Hola, ¿qué tal? ¿Querés saber quién es Salvini? ¿Qué dice su decreto y a quién afecta? Acá te lo voy a contar. Salvini es un político italiano, hoy ministro del interior, que para tratar el tema de la inmigración, que es muy grande acá en Italia, hizo un decreto. Lo que preocupa en el decreto principalmente es regular la entrada de gente al país y su permanencia en estado irregular. El decreto habla principalmente para todos los que obtienen la ciudadanía por matrimonio y por residencia. ¿Afecta en algo a quienes están tramitando la ciudadanía por iurisanguinis? No, absolutamente no. Con lo cual, quédense muy tranquilos que todos los que están viniendo a hacer la ciudadanía por descendencia, por iurisanguinis, no hay ningún problema. Sigue todo exactamente igual, no cambió nada, así que tranquilos. Respecto a la ciudadanía por matrimonio, ¿qué es lo que cambió? Antes se pagaban 200 euros, hoy se paga 250. Y antes tenían hasta dos años para que salga la ciudadanía, hoy es hasta cuatro años. Pero no es un problema para todos los que vienen en pareja acá a obtener la ciudadanía. ¿Por qué? Cuando la pareja es ciudadana italiana, el cónyuge, ¿qué es lo que hace? El permiso de soyorno por matrimonio. Se van a la cuestura, piden un turno, se presentan todos los papeles, etcétera, etcétera. Y se le dan el permiso por cinco años. Por cinco años ustedes pueden estar legal en Italia o en toda la Unión Europea. Así que no se hagan problema, que ese tiempo tampoco es ningún drama. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Síganos en Instagram y también en Facebook. Soy Seba Poliotto.